ojito que carlo ancelotti tiene escautados a tres posibles laterales derecho desde su etapa en el everton en el real madrid no lo puso encima de la mesa porque se contaba primero con carvajal con un lucas vázquez que podría seguir a ese buen nivel que demostró y por último un nodriozola que al final sí que salió cedido pero es que carvajal vuelve a las andas de las lesiones valverde es un parche fallido lucas vázquez no estando el nivel ancelotti sigue insistiendo en la necesidad de fichar un lateral diestro y tiene a estos que a estos tres candidatos tenemos a dalot adam fris y abuta personalmente a mí mi favorito sería dan fris jugador que acaba de fichar por el inter de milán un jugador que me parece muy muy bueno la verdad que antes ya me gustaba pero en el íntegro está haciendo realmente bien con velocidad con físico y creo que sería un refuerzo muy importante y muy bueno para el real madrid aún así como he dicho acaba de fichar sería el más difícil de los tres porque al final negocio con el inter siempre es difícil y más por un jugador que acabas de fichar también tendrías la oportunidad de fichar a dalot dalot que jugó cedido en el inter de milán y que este año ha vuelto al manchester united donde está siendo suplente igual también sería posible ficharlo creo que sería algo más fácil al ser un suplente y no un titular aún así que el titular del ramadrid sea suplente de united tampoco me termina de convencer aún así un jugador que es joven que podrías traer podría darte esos minutos de calidad que falta en un madrid donde el lateral derecho tiene un juego impresionante a la espera de que en un futuro venga a uno todavía mejor porque no traerte a el señor dalot en enero y adam fris en verano por poner un ejemplo el último sería buta que juega en el amberes de bélgica la verdad es el perfil más bajo de los tres tampoco le he visto demasiado para opinar sobre él pero lo que es cierto es que al ser del amberes ser un jugador que todavía es desconocido sería el más fácil de fichar mucho más barato y con un sueldo menor aún así al parecer el ramadrid lo que le interesa es hacerlo por todo lo grande reforzar lateral derecho con un crack y el elegido sería tren alexander arnold el lateral inglés del liverpool pero por qué no a lo mejor el ramadrid trae a uno de estos de refuerzo en invierno para que después ya tren alexander arnold sea el titularísimo en verano habrá que ver cómo se mueve el ramadrid pero lo cierto es que lateral derecho hay que reforzarlo sí o sí un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo